Hombres encapuchados y con armas largas disparaban mientras recorrían las calles de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. Los ciudadanos aterrados tuvieron que esconderse durante horas en supermercados y otros comercios. Los sicarios querían tomar el control del mercado norte, el más grande de la ciudad. En un día en que el crimen organizado marchó a sus anchas por las calles de San Cristóbal, la ciudad más turística del estado de Chiapas, algo nunca antes visto. Pero cuando le preguntaron al presidente sobre lo ocurrido, aseguró que seguirá enfrentando a los delincuentes con abrazos y no balazos. Tenemos que continuar con la misma estrategia, porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Los principales señalados son miembros de la banda Los Motonetos, un grupo con fuerte presencia en la ciudad. Ningún elemento de seguridad enfrentó a los sicarios y el alcalde de la ciudad justificó la inactividad de la policía, argumentando que no cuentan con armas de alto calibre como ellos. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.